Vamos por lo pronto a Toluca con Irving Pineda, quien siguió esta jornada muy de cerca, Delfina Gómez. Irving. Así es, Jania, te saludo con muchísimo gusto. Justo desde el cuartel general de Delfina Gómez, la candidata de la gubernatura de Morena. Querida Jania, quiero decirte que justo en este momento la candidata de Morena, Delfina Gómez, está reunida con las principales figuras de este partido político fundado en 2014 en un hotel que se ubica aquí en Toluca. Quiero decirte que en esa reunión está el senador Luis Miguel Barbosa, así como el presidente de Morena en el Estado de México, Horacio Duarte, quienes se prevé que en unos minutos más ya bajen con mayor información de lo que ha ocurrido en esta jornada para renovar la gubernatura mexiquense. Quiero decirte que poco después de las seis de la tarde dieron una improvisada conferencia de medios y ocurrió lo que siempre pasa en estos procesos y lo que ya se ha convertido en una costumbre, Jania, que todos los candidatos se declaran ganadores cuando cierran las casillas. Por lo pronto ellos estarán dando una conferencia de medios, pues espera que poco antes de las nueve de la noche. Quiero decirte que ha sido una jornada larga, Jania, ¿por qué? Porque Delfina Gómez fue la primera candidata en votar, luego se vino aquí a Toluca en punto de la una de la tarde y de ahí han comenzado una serie de reuniones. Ella dice que va a esperar las encuestas de salida, sus encuestas de salida y los conteos rápidos para poder dar alguna declaración a los medios de comunicación. Por lo pronto aquí no se nos ha invitado a alguna fiesta o alguna reunión como suelen hacer los candidatos en jornadas comiciales pasadas. Pero, Jania, es parte de la información que se está generando. Desde luego que vamos a estar muy atentos a esta conferencia de medios. Decenas de reporteros los que estamos ya a la espera de esta conferencia. Quiero decirte que inclusive los ojos del Estado de México están puestos con cadenas internacionales, estaciones de radio, estaciones de televisión que están cubriendo esta jornada, querida Jania. Irving, desde la mañana te veíamos que estaba siguiendo a Delfina en la casilla en donde votó. La gente remolinada además alrededor de ella que se iba o no se iba a comer barbacoa después. Y en este cuarto de guerra en donde tú nos estás hablando, que están todos a la expectativa. ¿Cuál es el ánimo de la gente ahí? ¿Se siente triunfadores? No, es un ánimo de muchísimo nerviosismo el que hemos podido ver. Vimos cómo llegó el senador Luis Miguel Barbosa. Llegó acompañado de su equipo más cercano. Y la verdad es que hay muchísimas caras de nerviosismo. Cada quien tiene sus números. Ya sabes, Jania, que cuando uno va le pregunta al político cómo van las cifras. Ellos dicen, no, pues a mí las cifras me benefician. Pero lo cierto es que hasta el momento no han salido a dar un mensaje contundente de que han ganado estos comicios. Quiero decirte que en esta reunión no está el presidente nacional de Morena. El presidente nacional de Morena está en una reunión privada que tiene en sus oficinas de la colonia Roma. Algunos nos preguntaban, ¿está aquí el presidente nacional de Morena? No, aquí está el presidente de Morena en el Estado de México, que es Horacio Duarte. Y que es pieza clave de esta campaña, así como lo es J. Colpolensky, que hay que decirlo. Ella conoce bien el Estado de México porque ha competido en comicios pasados por las islas del entonces PRD, cuando ella militaba en ese partido, Jania. Irving, ya que hablamos de presencias, no está ahí entonces Andrés Manuel López Obrador, solo Horacio Duarte. ¿Qué nos dices de Ricardo Monreal, que esta tarde se vio envuelto en escándalos? También está como presidente del Morena en Ciudad de México. ¿Y qué se habla sobre lo que, pues esta denuncia que ya también está en la FEPADE de su chofer, que traía dinero, un arma y dinero consigo? Información importante la que se generó justo en el municipio de Catepec. Esto ocurrió poco después de las dos y media de la tarde, Jania, cuando estaban los militantes de Morena en la zona de Catepec, para ser precisos, en Plaza Las Américas. Ahí estaban operando, vigilando los votos cuando se enfrentaron con PRIistas, de acuerdo a lo dicho hace un rato en una conferencia ofrecida por Ricardo Monreal. Ricardo Monreal se quedó en la zona de Catepec, en esta zona, para estar vigilando el recuento de los votos. Tenemos la información de que su chofer fue detenido y permanece rindiendo una declaración. Y también estamos a la espera de una conferencia oficial, que decían que se podía hacer justo aquí, donde yo estoy, en Toluca. Después la cambiaron en la zona de Catepec, pero todavía no se ha realizado esta conferencia con Ricardo Monreal. Solamente se limitó a subir un video en redes sociales. Y también pudimos platicar con Farouk Tey, que es uno de los asesores de Ricardo Monreal, y quien en redes sociales, bueno, pues fue tendencia, porque él fue herido de las manos luego de que en este enfrentamiento se le rompió una puerta. Pero ellos están en un municipio diferente del Estado de México. Y los militantes de Morena, de la Ciudad de México, están en la zona de Naucalpan y Tlalnepantla, donde todavía están los recuentos de votos. Ellos están checando que sus representantes de casilla cotejen bien el conteo de cada boleta de los ciudadanos que fueron a ejercer su voto de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Muy bien, Irving, pues vamos a estar entonces, como bien tú nos adelantas a la espera de esta conferencia, de las reacciones tanto del tema de Ricardo Monreal, como lo que pueda ocurrir en ese cuarto de guerra de Delfina. Gracias, Irving, por el reporte. Más adelante regresaré contigo en este o los siguientes despachos informativos de esta jornada especial de sesión en libertad. Seguimos pendientes. Así será, ya lo escucharon ustedes ahí a la espera de sus palabras.